concentrado lo está haciendo milimétricamente pero él está decorando mira otro punto ya viste porque te tiembla la mano imagina la que se quede con un amigo buen futuro si imagina la chicle y buena cocinera y el buen cocinero la chicle buena cocinera paterna buen cocinero la chicle gran frente paterna gran frente no está buena Ismarie que por eso no sé por qué la dejó tiene que decir usted Ismarie dice Ismarie dice que está malo lo más rico que he probado en toda la tarde en todo el día la tortilla con huevo y los pastelitos de ahí para allá nada ni la suya pey y la sopa paterna ni la suya pey es que no ves que ella está arrastrando parranda aumenta los 10 puntos a él parranda parranda por comer una perruca va crazy no me va ganar el pocas no sabe que muñejo de él si no no confía este kilo yo con la perceba que con la experiencia que había agarrado aquí en los inútiles y todo eso pensé que había cambiado que había agarrado un poco de seriedad en esto a mí me da vergüenza que este viejo de aquí que vergüenza no, no, no no sé si era Pau no te vas a comer mucho pero el hilo dijo el puya dijo el puya dijo el puya dijo el Kamba dice que haga dos gallinas porque como ya la hace hacer dijo dos gallinas creo que voy a hacer que ya le voy a preguntar y dos gallinas le voy a dejar una sopita aparte si solo porque don P está trabajando ahorita en lo inútil no porque le dijera lo mismo el IPE P ella arregle esa ya no va no es cierto ya no tiene arreglo ya no tiene arreglo porque ya la está haciendo solo apruebe y me dice apruebe la mujer no lo hizo pero no se vayan para achar por favor maito la vamos a dejar para la pobre señora espérame esto que es vos vos y esto que es hilo beso pa de arroz ay papayito la mujer lo dejó por aquello chiquito y que hizo hilo hilo si lo que te pedíamos era una sopa de gallina papa sopa de gallina india sopa de gallina india hilo 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 y lo peor que es mucho desperdicio porque ella votó por ejercicio y quien vino a ejercicio hilo nosotras si hubiéramos ido la catalia también está esperando dijo que iba a ir la catalia va que vos dijiste va y nadie votó vamos ahora pues vaya pero entonces hagamos una cosa hagamos una cosa pongamos a la gladia a probar todo pero esto no es nada y esto es una sopa de mondongo esto es un desperdicio por favor necesito que lo pruebe no queremos que no te curso todavía y eso es de los cursos y todo eso andaba chistoso y con la tortilla y con no yo la gladia voy a poner la gladia vamos a sacrificar si tienes razón se sienten el sabor tenes toda la razón del mundo yo con el olor no es así pero no pensé que tanto pero más que está todo así vamos a ver la hechuga ya estuvo la tuya vamos a ver si ahora si servís para algo vamos a ver si ahora servís para algo todo está en tus manos aquí no tenemos nada que ver nosotros vamos a ver el amor no, vamos a ver la comida estamos hablando de comida no, vamos a ver si con mi niño vamos a ver si con mi niño yo iba a decir que comi eso vómito de chucho que ya lo es jesús bendito ya está como la secretaria y los peleando con las mujeres hay que son primos con juana y que tiene que verla y después te empujó el hilo esto es un caldo mamá esta no es sopa de de tortilla de tortilla de cerdo de tortilla vómito de chucho este es vómito la comida de la chiqui mamá se acuerda como se me bajó el nivel del agua no había venido había visto algo así como esta pero el sabor se está magnífico no digamos que no de primero un gran perolón así y que se hizo todo eso toque la campana porque llanes viendo la mía la parte de esta cual quedó mejor la mía obviamente yo siento que la mía porque la mía no tenía sabor si fuera así voy a vomitar mira ve mira no que la provee guardia mira campana vamos vamos no 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 Fíjate que está Más concentrada la sopa O sea, el sabor Porque agarró el sabor Es que yo creo que El problema de esta bicha Fue de que como el frijol No lo pudo pelar Dejó mucho tiempo Entonces el frijol no le despidió En cambio Chugar lo ha dejado hacer de tiempo Y el frijol si ya le ha soltado el sabor No, el ayalo está horrible Tiene un sabor a caca Por eso que dijo así Como que uno podía fingir Y yo me lo quedo viendo Y me dice Está buena El diablo La puedo probar Le dijo Sí, me dijo Vos no me puedes mentir Y la proveba Y yo me quedé así Como que esto no parece Va que está mejor Que la de la Katy Sí, le dije yo No, es que no le digo Que bromeando dice Pero no Ahorita estamos siendo reales Y yo le dije Y cuando escupimos No creas que es por ahí Porque es de verdad No te da asco Porque ni una sopa Que he probado ahorita Aquí está Y no te he dicho Porque usó la frase Te compraron ¿Cuánto te pagaron? Estaba diciendo No me acuerdo No he agarrado seriedad Nada Dijo que nosotros Bendita Andábamos Ajá Eso, eso Mira, le es mar Y a la hora de chismear Al hijo No, le es mar Y